Maxi, buen día, buen año. Bueno, ¿cómo estás? Una nueva pretemporada que según leí en una de tus redes sociales ya perdiste la cuenta, no sabés qué número. Pero bueno, en entrenamientos cerrados pudimos ver fotos y, bueno, se ve una sonrisa, ¿no? ¿Cómo estás a tus 39 años y cómo está Nubles para este 2020? Sí, primero, bueno, buen día, buen año. La verdad que en lo personal muy bien. Entrenando a la par del grupo, entonces en ese sentido la verdad que me siento muy bien. Y el grupo con un ánimo bárbaro. Creo que el último partido, ese triunfo, nos dio mucha tranquilidad. Trabajar tranquilo. Sabemos que no nos podemos relajar, pero creo que el ánimo es fundamental. Así que nada, tratar de hacer una muy buena pretemporada. Va a ser muy corto, pero encarar lo que viene de la mejor manera. Y como te dije antes, no nos podemos relajar porque hay que seguir sumando. Y creo que eso es lo que tenemos que ir a buscar. Maxi, si bien imaginábamos que ibas a continuar, en un momento dijiste, lo tengo que pensar. ¿Necesitabas que pase algo, hablar algo con los dirigentes? ¿Había algo que tenías que esperar que pase? No, era una cuestión mía, más que nada personal. Creo que estas decisiones son muy personales. No necesitaba un consejo o opinión extra en ese sentido. Solo era hablarlo con la familia y tener ganas. Y las ganas las tengo. Estoy con muchas ganas, con mucha energía. Y con el grupo que está ahí. Creo que eso es fundamental. El buen grupo que hemos formado. Y nada, estamos acá para seguir y tratar de salir de esta situación. Y creo que lo estamos haciendo de la mejor manera. Fueron seis meses muy buenos, muy duros. Pero creo que en los momentos, sobre todo cuando no salían las cosas, es donde más tranquilos estuvimos. Sabíamos que teníamos que corregir. Y sabemos que podemos seguir creciendo todavía. Así que eso es lo que nos deja tranquilos. Maxi, bueno, un año más. Recibiste muchas salutaciones. ¿El plantel se portó con algo? ¿O por el contrario tuviste que invitar vos? No, nada. En eso la verdad que estoy un poco triste. Porque la verdad no... Lo único que me hicieron al otro día cuando llegué el 3, me pegaron. Así que creo que me esperaba otra cosa. Digo, bueno, se van a comportar con una picada, un asado. Al contrario, creen que lo pague yo. La verdad que está todo tan cambiado que ya no entiendo nada. Pero nada, la verdad que una también de las decisiones, cuando lo venía analizando, era el grupo. El grupo, la verdad que se formó algo tan lindo que cuando uno viene y tiene ganas de venir a entrenar, disfruta de todo esto, no hay nada más lindo. Creo que cuando uno deje todo esto se va a extrañar mucho. Pero nada, seguir acompañando y aportando de donde me toque de la mejor manera. Maxi, ¿esas ganas se renuevan semestre a semestre? ¿Seguís pensándolo de esa misma manera? Sí, sí. Eso lo vengo llevando de esa manera. Y creo que me vine dando resultados. Con objetivos cortos. Y nada, enfocarme en estos seis meses. La idea es tratar de llegar bien ahora al inicio del campeonato. Sabemos que se viene una semana muy dura. Entonces hay que enfocarse en eso. Que creo que el arranque va a ser fundamental. La idea siempre fue esa, ¿no? Terminar la temporada, poder dejar a Newbels en primera por como arrancó también y tratar de aspirar un poquito más. Sí, nosotros cuando empezamos todo esto, ya hace seis meses atrás, la verdad que no se estaba bien. Y lo único que se quería y lo único que se escuchaba acá era permanecer en primera. Entonces creo que eso es el primer objetivo. Pero nada, hay que estar tranquilo. Creo que eso es fundamental. Pensar partido a partido como lo venimos haciendo. No volvernos locos con el tema de la tabla de posiciones, con las copas. Porque eso a veces confunde. Y confunde bastante. Entonces creo que cuando vos tenés los pies sobre la tierra es mucho mejor. Y después, bueno, cuando ya la última fecha veremos si nos da para entrar alguna copa o no. Maxi, en el inicio de la pretemporada anterior decías que hacía falta que lleguen refuerzos, ¿no? Ahora sentís que están en otro lugar parados. Los dirigentes hablan de un refuerzo, pero sostener quizás la mayoría del plantel. Creo que se hizo una base bastante sólida. Pero siempre los refuerzos siempre se necesitan. Eso ya después, cuestión del entrenador, el número que quiera él o en las posiciones que crea que es conveniente. Pero creo que el equipo está muy bien. Lo más importante, como lo digo siempre, el mejor esfuerzo somos nosotros acá adentro. Los que juegan, los que tienen menos minutos. Creo que eso es lo que te hace ser más competitivo. Y creo que vamos por ese camino. Tenemos un plantel corto, no es tan amplio. Pero creo que lo venimos haciendo de la mejor manera. Mientras las lesiones sigan respetando. Y después si se llega a sumar alguno más, bienvenido sea. Subiste una foto a las redes que algunos hinchas se ilusionaron. Pensaron que estabas gestionando vos el 9 y el extremo, ¿no? La verdad que me han llegado muchos comentarios sobre esa foto, pero era un día de relax. Ahí con ellos, disfrutando mucho. La verdad que pasé un muy lindo momento ahí con ellos porque hacía mucho que no los veía. Así que bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Vendrían bien, ¿no? Sí, más o menos, no tanto tampoco. A ver, sin ir tan lejos, Maxi. ¿Se levantó el teléfono con algún amigo para charlar sobre todo acá en el fútbol argentino? Me gusta porque dan vuelta ahí para llegar a Palo Pérez o a Nacho. Hay que dar nombres y no pasa nada. Bueno, justamente, Palo Pérez, Nacho. Ustedes ya me conocen y saben que nosotros hablamos siempre en ese sentido. Pero como lo digo siempre, son decisiones muy personales que pasan más por cuestión de ellos, o contractuales, o ganas. Pero la decisión final siempre la van a tener ellos que están en otro club ahora. Y nada, nosotros siempre lo vamos a esperar con las puertas abiertas. Sabemos que son jugadores muy importantes. Pero nada, si vienen, bienvenido sea. Y si no, nos tenemos que enfocar en el plantel que tenemos y la gente va a tener que apoyarnos, como lo viene haciendo hasta ahora, a los chicos que estamos acá en este momento. Así que nada, veremos a ver qué es lo que pasa en estos días. Hay sondeos, Maxi. Se habla de ventas de Cachabue, de Moreno. A vos te tocó irte muy joven de New West. Si tendrías que hablar con estos dos chicos, ¿qué consejo les darías? Sí, hablo bastante con ellos. Son como vos lo dijiste. Son jóvenes, siempre... Lo que pasa es que cuando sos joven, a veces te marean bastante. Representante, la gente, porque uno, a donde va, le hablan de eso. Uno consume eso, más cuando sos chico. Pero tiene que estar tranquilo y hacer las cosas bien acá. Después, si aparecen las ofertas, bienvenido sea. Tanto para el club como para Ecuador también. Tienen que estar conforme los dos en este caso. Pero todavía tienen mucho que crecer acá en el club. Así que nada, eso es un tema muy personal. Que lo tienen que manejar ellos, los dirigentes. Pero nada, creo que a nosotros nos vendría muy bien que nos acompañen seis meses más todavía. Y después, si se pueden ir en junio, que lo hagan. Porque ellos tienen que emigrar, tienen que hacer su futuro también fuera del club. Pero la verdad que nos vendría muy bien que sigan, por lo menos hasta junio. Maxi, te pregunto a nivel personal. Si se puede combinar, no sé si la palabra es alegría, pero sí el vivir. Tal vez lo que sea el último tramo de tu carrera. Y enfocarte en los duros desafíos que se vienen por delante. Sí, lo vengo haciendo de esa manera. Desde que me tocó llegar nuevamente al club. Yo lo disfruto muchísimo, la verdad, porque sé que ya se está por terminar todo esto. Entonces lo disfruto con la responsabilidad que tengo que tener. Y nada, también es lo que me da fuerza, me da mucha energía el día a día. Y voy disfrutando, como lo dije siempre, cada partido, cada concentración, los entrenamientos, el vestuario, mis compañeros. Porque esto ya se está por terminar. Entonces es algo que uno no quiere, pero bueno, es una realidad. Pero hoy no pienso en eso, sino en tratar de hacerlo lo mejor posible para seguir sumando puntos. Maxi, analizando el torneo, hay 11 equipos en 5 puntos. Más allá de que la prioridad tiene que ver con mantener la categoría. Digo, ¿lo piensan en pelear este tramo de campeonato? Son 7 fechas, después se va a venir la Copa de la Superliga. ¿Para qué está este Nubles en este primer semestre, por lo menos? Sí, lo que se va reflejando en la tabla, uno lo va viendo, va pensando, también que están las copas cerca. Pero creo que no te tenés que desviar del primer objetivo. Que también una cosa no va a llevar a la otra, porque si vos te acostás un brazo a ganar, como lo digo siempre, es mucho más fácil. Entonces, sabemos que hay muchos equipos, pero dependemos de nosotros. Eso es bueno, y se vienen 7 partidos que son muy importantes, y sobre todo en el arranque. Que creo que cuando nosotros agarramos confianza, el equipo está mucho más tranquilo, juega diferente, y cuando vos ganas varios partidos seguidos, te acomodás muy bien en la tabla, entonces ya empezás a verlo diferente. Pero los objetivos están claros, y si cuando termine esta parte del torneo nos da para entrar en una copa, creo que es muy bueno para el plantel y para la institución. Maxi, ¿analizaron un poco los rivales de Copa de Superliga? Bueno, se armó por la cantidad de equipos, no quedaba otra que armarlo en dos zonas, por una cuestión de calendario, por la Copa América. Miraron un poco, bueno, los rivales y qué piensas. No, la verdad que no, nada, se habla un poco el primer día cuando llegás, pero estamos muy enfocados en lo que es el primer partido, porque después te tenés que enfrentar con todos. Y nada, nosotros lo que queremos es enfocarnos en el primer partido, tratar de ganarlo. Después los dos grupos, bueno, son parejos a veces, ponerte a ver si hay uno u otro es difícil. Pero estamos muy enfocados en lo que va a ser el primer partido, la semana en sí, sobre todo, que es un trajín bastante importante. Pero el primer partido, sobre todo con Arsenal, estamos pensando en tratar de quedarnos con esos tres puntos que nos pueden dar un envío anímico, sobre todo, muy importante. ¿Recordás una pretemporada tan corta y qué hablan con los profes, qué se puede hacer en tres semanas? Sí, a veces es raro, porque nos tocó la pasada casi dos meses o dos meses y algo que, bueno, no se terminaba más. Y esta prácticamente que en una semana tiene que hacer todo el trabajo duro, por decirlo de alguna manera. Pero nada, hay que hacerlo, hay que afrontarlo. Le vamos a meter muchos sobreturnos esta semana, después vienen los amistosos. Y ya pensando también en lo que va a ser el primer partido, porque esto pasa muy rápido. Pero bueno, meterle con todo, sobre todo en esta semana, que nos da un poquito la base para los seis meses. Maxi, en cuanto a tu posición en la cancha, te vamos a seguir viendo en el mismo lugar. Te hemos visto metiendo pases-gol, convirtiendo goles. Está claro que las dos cosas juntas no las podés hacer. ¿Te enfocarías más en una cosa que en la otra? Sí, va a ser más que nada cuestión del entrenador. Me sentí mucho más cómodo también un poco más de lanzador, porque encontraba mucho más la pelota también, ahí cuando jugábamos en el medio. Me sentía mucho mejor en esa posición. Después arriba, al no llegar la pelota tan limpia, cuesta, al no tener situaciones de gol, es difícil. Pero nada, uno siempre quiere estar ahí para hacer goles, para tratar de dar pase. Y siempre que le sea útil al equipo, donde el entrenador crea que le voy a hacer más útil al equipo. Bueno, él tendrá que decir en cuál va a ser la posición. ¿Algún mensaje para el hincha en el inicio de esta temporada? No, que nos sigan apoyando como hasta ahora. La verdad que al hincha no se le puede pedir más, porque ellos vienen, siempre están ahí en los momentos buenos, malos. Al igual que nosotros, porque nosotros también sufrimos cuando las cosas no salen. Pero creo que como lo dije hasta ahora, y creo que como lo decimos ahí adentro. Si estamos todos juntos va a ser mucho más fácil. Lo venimos haciendo de esa manera y nada. Creo que hay que seguir seis meses más, hay que meter la cara y seguir como hasta ahora, que la verdad que lo venimos haciendo bastante bien. Maxi, te noto con ganas, a ver, no solo a la hora de entrenar, sino a la hora de jugar profesionalmente, en este pensarlo semestre a semestre, cumplir el objetivo en junio, y quizás la posibilidad de clasificar un certamen internacional y que esos objetivos se renueven. ¿Pueden llegar a cambiar quizás un poquito, a mover un poquito más el piso? A ver, cuando uno va jugando siempre están esas cosas en la cabeza. Y uno siempre quiere volver a jugar una copa con Newell. Pero nada, son cosas que se vienen a la cabeza y eso lo voy a ir viendo mientras se va pasando la fecha. Pero uno, ganas de seguir, tengo. Pero, como te dije antes, esto depende también de lo que me dé el físico, la cabeza. Lo más importante que es la cabeza y de ánimo estoy muy bien, entonces eso es lo que me deja tranquilo. Después está claro que tengo 39 años y no voy a correr como un pibe de 20. Pero después uno cuando ve el reporte semanal me deja tranquilo, porque estoy a la par que la mayoría del plantel, entonces eso no hay gran diferencia. Y después también se juega el fútbol con la cabeza, hay que pensar, hay que estar tranquilo en ciertos momentos, pero, como lo dije, tengo mucha energía, muchas ganas y me da mucha fuerza también el vestuario, que creo que eso es fundamental.